Si entendiste y te gustaron los vídeos del arcoseno y arco coseno, este te va a encantar. La función arco tangente es una belleza y la forma de graficar la función inversa, ni se diga. Vamos a empezar y déjate llevar para que veas esta maravilla, lo que es el último vídeo de trigonometría, la función inversa de la tangente, conocida como la arco tangente. Vamos. Cuando hablamos de la tangente, si efectivamente es seno sobre coseno, y ya tenemos un videito detallado para ella de qué significa y cómo es, ¿cierto? ¿Te acuerdas que la gráfica que trabajamos nosotros era una gráfica periódica, pero en términos generales desde menos pi medios hasta pi medios, pasando por el origen, teníamos que la curva de la tangente era una cosa así. Viene por acá y sube. Que en términos generales teníamos una recta aquí que más adelante en cálculo le vamos a llamar a esta recta, que es una asíntota. Esto se va a buscar pegar, pero nunca toca a ese valor. Y de este lado voy a tener que colocar el pi medios más hacia acá. Voy a hacerlo así mejor. Es mucho más práctico mover el pi medios que mover la gráfica que acabo de hacer. Entonces me quedaría de esa manera, ¿cierto? Pasando por el origen, ojo, pasando por aquí, tendríamos ahí la gráfica de la tangente. Ahora bien, mira que la tangente sí tiene algo en particular. El dominio de ella se restringe entre menos pi medios y pi medios. Sí, esta curva se repite aquí, se repite más allá, más allá, y de este lado, control C, control V, acá y acá, y eso sigue, ¿cierto? Pero se resten en el dominio igualito. Pero el rango, pilas, el rango va de menos infinito más infinito. El rango son todos los reales. Esta función se le conoce que es sobreyectiva. En los videos de funciones, en los tipos de funciones, una función sobreyectiva es que el rango es el conjunto de llegada, que son todos los números reales. Ahora, cuando quieras hacer la gráfica de la función inversa, ¿cómo quedaría el asunto? ¿Sí? Se voltea todo. Te invito a que lo pienses siempre como la fulana cajita. Si yo te digo a ti que aquí está la arco tangente de X, también conocida como tangente a la menos 1, y yo te pregunto, mira, arco tangente ingresa el número 1. Tú te dirás, arco tangente de 1, ¿qué ángulo, qué valor se le colocó a la tangente que dio como resultado 1? Ah, pues 45 grados, que es pi cuartos. Porque la tangente de 45 daba 1. Entonces tú dices, ok, para 1, el valor que regresa, que retorna, es pi cuartos. Quiere decir que cuando tú colocas, si esto es pi medio, siendo aquí pi cuartos, ¿sí? Siendo este valor pi cuartos, el resultado de la tangente de pi cuartos da 1. Quiere decir que este valor para nosotros sería aproximadamente 1. Entonces, si para pi cuartos dio 1, en la arco tangente para 1 tienes que devolverte el valor. Entonces, regresarte, retornar, gráficamente, ¿cómo queda? El rango pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser el rango. El dominio de la tangente, digamos que es menos pi medio a pi medio. Quiere decir que el rango del arco tangente sería, ¿quién? El rango sería desde menos pi medio a pi medio. Va a estar limitada. Entonces, ahí tú dices, ok, va a estar limitada en los valores en el eje vertical, en el eje Y. Si colocamos acá una gráfica, tú dirías, ok, si esto es Y y esto es X, para la nueva función, que es la tangente a la menos 1 de X, conocida como la arco tangente, el valor más pequeño va a ser menos pi medios y el valor más grande va a ser pi medios. Y tú dices, ok, entonces esto, mira que básicamente se voltearon. ¿Sí o no? Lo que estaba en el dominio pasa a ser rango. Pilas que no es voltearla así, porque mira que menos pi medio tiene que quedar en los valores negativos. Pero el rango, el rango tiene que estar, todos los, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Porque el rango de esta son todos los reales. Es decir que aquí puedo utilizar todos los valores ahora. ¿Sí? Pasa por el origen. Aquí tiene que pasar por el origen obligado. ¿Por qué va a pasar por el origen obligado? Porque si aquí, cuando ingresaba 0 grados, dio 0, en la tangente a la menos 1, tú te preguntarás, ¿qué valor entró en la tangente que me dio 0? El mismo 0. Por eso pasa por el origen. Ahora, ¿cómo quedaría la curva? ¿Ya más o menos les tienes la idea? Mira, quedaría algo así. Yo te voy a ver por qué. Quedaría algo así. Pasando de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aquí trazamos la recta? La recta, ¿sabes cuál es la recta ya? ¿Sí? La recta que dice que partes a la mitad de esto. Tratando de hacer esto a escala. Tratando de hacer esto a escala. Si esta sería la recta Y igual X, por la escala que tenemos. Aquí haciendo el espejo, quedaría así. Haciendo nuestro espejito, quedaría aquí así el espejo. Pasando por el origen y pasando acá y se limita en pi cuartos. Entonces, mira que nuestra gráfica, tratando, tratando de hacerla lo más simétrica posible. Ojo, simétrica posible, quedaría algo así. En otras palabras, la gráfica de la tangente hace esto. Aquí quedaría mejor. De hecho, aquí puedo montarla mucho mejor que acá porque aquí está como más a escala el asunto. La gráfica de la tangente, pasando por aquí, haría algo así. Así, baja acá, viene por acá así y aquí sube acá. Y se va a estar infinito. Entonces, mira que no importa como tú la quieras voltear. Al final es un espejo. Mira que es como si fuese una trenza. Que si tú trazas esa línea recta, lo que está de este lado, el espejo está hacia acá. Este espejito pasa para allá. Este de aquí pasa para acá. Y esta hacia allá sube. Entonces, por eso es que las gráficas de una función inversa se comportan de esa manera. Si quieres profundizar esto y entender por qué esta parte de lo que es la función inversa es así. El video de función inversa. Escribe en el buscador. Epsilon Academy función inversa. Y ahí te va a aparecer el videito dedicado a explicar esto. Ahora, aquí quería detallar simplemente lo de la arco tangente con la tangente. Acuérdate que por ser funciones inversas es simplemente pensar qué valor entró en la tangente que me dio resultado este que yo estoy buscando. Si a ti te llegan a decir, no, es que conseguí la tangente a la menos uno de raíz de tres. Tú tienes que preguntarte qué valor se le colocó a la tangente que al evaluarla, al sacar la cuenta, dio raíz de tres. Y tú dices, ah, no, bueno, eso fue pi tantos. Raíz de tres es para pi tercios, que es 60 grados si no me equivoco. Entonces tú dices ahí, no, esto fue pi tercios. Que si tú evalúas la tangente de pi tercios da raíz de tres. Entonces, del mismo modo, en sentido contrario. Lo volteas. Lo que es dominio pasa a ser rango. Entonces, de hecho, para comprobar, porque aquí no es que me lo sepa de memoria. Aquí tú dices, si quieres el valor de la tangente de pi tercios, mucho más práctico así, para que lo compruebe. Vamos a hacerlo aquí en vivo. Tangente de pi tercios es lo mismo que el seno de pi tercios sobre el coseno de pi tercios. El seno de 60 grados es raíz de tres sobre dos. Y el coseno de 60 grados es un medio. Cuando tú aplicas aquí doble C, se cancela y te queda raíz de tres sobre uno. Y efectivamente es raíz de tres. Quiere decir que cuando tú quieras buscar la tangente a la menos uno de raíz de tres. Es decir, qué ángulo se le colocó a la tangente que te dio raíz de tres. Tú dices, mira, el ángulo fue pi tercios y lo regresas, retornas el valor. Ese es el significado del arco tangente. Eso es lo que significa la función inversa. Y si es trigonométrica de esta forma, dominio y rango de cada una ya lo conversamos. ¿Te gustó? No olvides suscribirte, dejar un comentario, activar las notificaciones. El like también es muy importante para nosotros. Y en epsilonacademy.com la parte práctica. Nos vemos entonces en el siguiente tema. Chao. 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 Chao.